La Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de Distrito de Procesos Penales Federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Bueno. Señora Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Y me comentó el señor Rafa que me comunicara con usted. Está haciendo una MP, me voy desculpando. Ah, sí, porque me decían, a ver, no, queríamos quedarnos, pero no quedarnos de mañana. Ajá. Sí. ¿Sí? Perdón, se cortó un poquito. Sí, no, o sea, para que me diga que le urgí hablar para acá, a usted. Ajá. Ajá. Sí, no puedo llegar de para dónde voy a esperarse. Ya, ok, ok. Oiga, pues mire, le comento primero los avances. Le comento primero los avances para... A ver. Sí, sí, informada, mire. Como usted sabe, ya se presentaron las pruebas y los amigatos en la mañana. Ajá. En compañía del licenciado Arturo, pasamos ahí con la persona que nos está ayudando. Y bueno, ya nos comento que ya tiene también listo el trabajo. Ya nomás nos estaba esperando con las pruebas para llegarlo, hacerlo valer y que tuviera todo sustento. Entonces ya estaba completo. Entonces, ¿no? Lo que llevó él ya también lo... ¿Maldés? Lo que hizo el licenciado Arturo ya también. Ah, pues fue lo que se hizo en conjunto. Ah, lo que hicieron en conjunto. Son todas las pruebas, todas las pruebas, pues ya está. Ajá, ajá. ¿Vale? Ya todos los precedentes, todas las pruebas, todo. Ya está. Ya está adentro. ¿Es el esperar o qué? Sí. Mire, le comento. En la mañana nos comentó la licenciada, el amigo, que ya estaba listo el trabajo. Es decir, ya terminó el proyecto. Ajá. Ya nomás estamos esperando nuestras pruebas para agregarla, sustentar el proyecto y listo. Ajá. Ya algo iba a pasar alrededor de la una de la tarde con la jefa para que lo aprobara. Si acaso le hará dos correcciones de redacción, ortografía y detallitos. Ajá. Pero lo importante, pues ya está. Ya sabemos bien todo. Pues en el transcurso del día puede ser que, como la fue sin esta mañana. Ajá. Puede ser que hoy, puede ser que mañana le avise. Pues ya vamos desde hoy a mañana. Ajá. ¿Vale? Se me avisa. Ajá. Entonces, sí, 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 claro. Nosotros lo mantenemos informado y cuando ya vaya, ya está publicado eso y todo, ¿sale? Bueno. Entonces le comentaba ya a su hijo. Esta persona nos comentó que, bueno, ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico. Inclusive me agitó ahorita a las seis de la tarde. Por eso le había comentado el tema económico. Pues no sé, usted indíqueme. No, acuérdese que quedamos que está, como dicen, tanto y tanto. Sí, ya ve que esa fue la idea original. Ajá. Entonces, por eso ya no es. Nosotros no nos vamos a quitar para atrás de él, que nosotros vamos a cumplir, pero queremos tanto y tanto. Ajá. Entonces, le parece bien lo siguiente. Le vamos a hacerlo así, porque voy a ver ahorita a esta persona. Sí. Ya para tener coordinado con él. Le voy a decir así, pero sería de la siguiente forma. Él nos va a evitar mañana cuando ya esté saliendo de firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir a avisar tanto a usted como a nosotros. Sí. ¿Le parece bien? Sí. En ese momento nos vemos y ya para que lo que llegue a la notificación, también le dé lo suyo y ya. ¿Vale? Entonces, gracias. Ya como quedamos, ya sé que lo reiteramos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos con eso. No, yo no sé, yo tengo confianza en usted, yo no diría nada más porque esta persona quería, me comentaba eso. ¿Vale? No, usted diga que a unos personas serias, diga que nosotros no vamos a quedarle mal. Claro. Entonces, ¿le parece bien que le hagamos así mañana? Yo ahorita que lo vea, le voy a decir así mañana, en cuanto nos avises que está saliendo de firma y todo listo. Ajá. Y nos recuerdo de que nos dé la notificación, nosotros nos vamos a mandar. Dice usted saliendo de firma. Ajá. ¿Saliendo de firma ya es un hecho? Sí. Háganle cuenta, un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ajá. Que ir a avisar a las 3 de la tarde, ¿sabes que ya lo está firmando ahorita la jefa? Ya nada más ustedes los oficios, notificar y todo. En ese momento yo les aviso a ustedes para que, este, antes de que esté, ¿cómo se llama? O sea, así como va más o menos dando y dando, él nos da las notificaciones, nosotros le damos el dinero. Ya tenerlo listo, pues. Ajá. ¿Te parece? Ya, porque ya firmándose ya es un hecho, ya nada más es el trámite de avisar y todo. Él nos va a avisar a qué hora se firma, a qué hora, este, la juez ya lo firmó, y lo firmó, y se quiere hacer los oficios. Bueno, ya no estamos hablando por teléfono, no, no nos podríamos hablar más tarde. Pues, si usted quiere, pero voy a la gente, si es eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo presentaría ya hasta el día donde ya está firmada la libertad? Sí, de hecho, le comento, mire. Ajá. Él nos avisa a qué hora se está firmando mañana. Porque, sí, la firma se ha hecho mañana, ¿eh? Hoy está en revisión, pero la firma se ha hecho mañana. Ah, bueno. Ajá. En cuanto él nos avise, yo le aviso a ustedes para organizarnos. Ah, bueno. ¿Le parece? Sí. Ya para cuando él mande las notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios. O sea, que los actores digan, pues, voy ahorita o voy más tarde, o vamos a tener más o menos la hora. Ajá. Bueno. ¿Está listo? Ándale, pues, entonces, sí. Ahí estamos. ¿Estamos sin notificaciones, señora? Hasta luego. Ándale, hasta luego. Sí.